Bienvenidos a todos a este nuevo video, en este caso seguimos buscando la solución general de una ecuación diferencial, tenemos esta ecuación diferencial, en este caso vamos a aplicar sustitución, desde ahora les digo, vamos a aplicarlo pero dos veces, en este caso es un caso especial donde vamos a aplicarlo dos veces, en este caso tenemos la derivada de y con respecto de x y tenemos todo esto, bien y si te das cuenta, ya te das cuenta que es fácil sustitución porque acá está algo parecido. Bien, la idea sería encerrarlo en una variable, vamos a ir, el primer paso es encerrarla en u, esto es u, esto también es u, vamos a encerrarla, sería 2x menos y, bien vamos a derivar esto, vamos a derivarlo despacio, sería de u y acá como es constante la puedo correr a un lado y solamente la derivada de x, de x yo le pongo porque está en la letra solita, menos de y, estamos bien, estamos bien, ahora si acá tuvieran por ejemplo x al cuadrado no me pongan de x al cuadrado, no, directamente la derivan, sería 2x, estamos bien, no pongan la de ella, si, bien pero así haganlo paso a paso, si, no le van a dar tampoco tan difícil, ahora de y, de y, de x y de u, pero acá tenés de y, acordate, sobre de x, entonces acá tendrías que agregarle un de x, y acá también, si voy a alterar la ecuación, tenés que alterar todo, entonces esto te das cuenta que se va, y acá, y acá que me queda, si, se queda solamente 2, ahora esto, acordate que es u prima y esto que es y prima, y ahí está con respecto a que letra están derivando, si, te das cuenta, era con respecto a la letra x, por eso x nomás se derivaba, la derivada de 2x es 2 nada más, si, te das cuenta, y al otro solamente le agrega el prima, si, a la variable y, ahora si querés hubiera hecho más rápido, sería u, si, sería u, derivada de u es u prima, la única que sería 2x, 2x es 2 menos, y esta ya no se deriva, que sería derivada nada más, y es lo mismo que tenés aquí, u prima, 2 menos y, prima, si, ahora está bien, despejemos esto, si, es el segundo, el tercero, sería de y sobre de x, es igual, esto, podemos pasarlo, acordate el signo, no, que tiene aquí, bien, podemos pasar todo este mismo para allá, y este para allá, si, también sería algo parecido, sería 2 menos de u, sobre de x, o lees lo mismo esto, que poner u prima, si, 2 menos u prima, si, y esto, acuérdate que es y prima, si, lo despejamos de aquí, nada, haganle despejes, yo lo hice un poquito más rápido, ahora, ¿qué más tenemos que hacer? Ahora vamos a reemplazar aquí en la ecuación, entonces acá dice que ponga de y con respecto a x, sería esto, entonces yo pongo 2 menos u prima, es igual a que, y aquí vamos a reemplazar, esto se reemplazaba por u, más 1 al cuadrado, sobre, sobre qué, sobre 2, bueno, 2x menos y, era u, entonces directamente va u, en esta parte, bien, ahora, bien, ya tenemos, la idea es despejar la derivada, si, esta, fíjate la derivada, el signo, si, primero está el 2, está urbano, entonces esto como está, más 2, pasa como menos 2 para el otro miembro, si, restando a todo el otro miembro, ahora, se fue, pero queda el menos, el menos hace cambiar de signo todo esto, ¿sí? ¿cómo hacemos que cambie de signo? Entonces quedaría u prima es igual a qué, a menos 1, u más 1 al cuadrado, sobre u, más 2, si, hicimos cambiar cada uno de los signos de los términos, si, estamos ahí, perfecto, está ahí, bien, seguimos, a ver, entonces, aquí, bueno, vamos a resolver esto, podemos sacar como un denominador, si, en este caso quedaría que u prima sería igual a qué, todo u, u dividido u, me queda 1, 1 por todo esto es todo lo de esta arriba, sería cuánto, menos u más 1 al cuadrado, que es todo lo que está aquí, u dividido 1, seguro que no hay nada, 1 me da 1, me da u, por 2, me da más 2u, ¿sí? Ahora podemos resolver aquí, en esta parte, este es el trinomio, entonces me quedaría menos, y resolvamos el trinomio, entre paréntesis, u al cuadrado, más, porque es positivo acá, 2 por el primero, por el segundo, que es 1, más el segundo al cuadrado, que sería 1 al cuadrado, es 1, ¿sí? Más los 2u que quedó aquí, sobre u, bien, hasta ahí quedó, ahora, aquí, bueno, 2 por u por 1 es 2u directamente, ¿sí? Como este se cambia de signo todo, entonces acá, en vez de más, le voy a poner menos, en vez de más, le pongo menos, y en vez de más, menos, y ahí está, podemos juntar toda la u, esta u con esta u se va, ¿sí? Tengo menos 2u y más 2u, entonces me queda menos u al cuadrado, menos 1, sobre u, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a borrar esto que tenemos aquí, borramos, Entonces, podemos decir que u' era igual a qué? A menos u al cuadrado, menos 1, sobre u, ¿sí? Y esto también lo puede ser acá por el factor común, que sería e o el menos, y acá quedaría como positivo, también se puede escribir de esa forma, así que, hasta ahí. Ahora, ¿qué más se puede hacer? Vamos a intentar separarlo, ¿sí? Esto lo vamos a pasar para el otro miembro, ¿sí? Pero esto, acuérdate, esta derivada de u, ¿cómo se puede escribir? u con respecto a x, entonces sería, en vez de poner esto, podría cambiarlo por du con respecto a dx, esto que pasa allá y esto que pasa acá. Entonces digo, du sería igual, va, directamente lo pasamos, ¿no? Mira, acá está dividiendo, va a pasar multiplicando. Pero acá, de x, y acá tendrías que tener x, ¿no? Pero estas son u, entonces tienen que pasar por el otro miembro. Están multiplicando, van a pasar dividiendo, ¿sí? Entonces sería, du sobre menos u al cuadrado, más 1, sobre u. Es igual al diferencial de x, nada más. Ahora esto lo podemos invertir, ¿sí? Lo vamos a invertir para arriba. Porque acuérdate, si lo corres al du, un poquito para aquí, queda un 1. Entonces esto lo vamos a invertir. Esto para aquí, y esto para acá arriba, ¿sí? Y lo vamos a multiplicar por 1. Sería 1 multiplicado por ¿cuánto? Por u, por menos, menos u, sobre u al cuadrado, más 1, ¿sí? Este menos. Tener en cuenta ese menos. Entonces, 1 por todo esto, es todo eso. Entonces sería, menos u, u al cuadrado, más 1. Entonces, aquí directamente lo ponemos. ¿Sí? Entonces sería, menos u, sobre u al cuadrado, más 1. Por el diferencial de u. ¿Sí? Entonces, ya está. Ahí lo tenemos. ¿Bien? Y hasta aquí. Bueno, este es fácil de integrar. Pero esto, ¿cómo hacemos para integrar? Bien, aquí están las u, con el diferencial de u. Y, bueno, las x, bueno, acá no hay nada, pero está el diferencial de x. ¿Bien? Ahora, vamos a integrar. Esta parte, y esta parte, ¿sí? Miembro a miembro. Ahora, vamos a hacer. Esto, bueno, esta parte es re sencilla, así que si seguro la vamos a poder integrar. Pero esto, ¿cómo lo hacemos? Vamos a borrar primero esto un poquito, menos la u. ¿Sí? Lista. Esta parte. Yo lo podría escribir, también puedo sacar este menos aquí adelante. Entonces, quedaría menos la integral, ¿sí? Y quedaría solamente esta parte. ¿Bien? Esto, ¿cómo hago para resolverlo? Bueno, si no tienen la tablita, podríamos aplicar lo que ya conocemos como nosotros sustitución. Pero lo podemos guardar en otra letra. Una letra z. Esto lo podría guardar u al cuadrado más uno. En esa letra z. La derivada de z. ¿Cuánto sería? De z. Es igual. Y bueno, estamos derivando con respecto a la u. Entonces, sería bajo el 2, sería u. Y al 2 le resto 1, me da 1. ¿Sí? Más la derivada de una constante, que es 0. Entonces, me queda algo así. Como diría este u, queda de u también. No te olvides. Ahora. ¿Cómo hago? Esta parte, esto que está aquí, aparece en la ecuación. Aparece u por el diferencial de u. Pero acá me aparece 2 por u. U por el diferencial de u. Entonces, ¿qué hago? Este 2 lo puedo correr aquí. Entonces, sería. Deriva de z. Está multiplicando, pasa dividiendo, queda u diferencial de u. Y esto sí está. Está aquí. Aquí y aquí. Entonces, está tal cual. Entonces, en vez de poner eso, puedo escribir esto. ¿Sí? Y en vez de poner esta parte, podría poner z. Está bien. Entonces, puedo aplicar sustitución. Y eso es lo que vamos a hacer. Entonces, vamos a crear. Bueno. La línea de división. Y aquí, en vez de poner esto, yo lo había encerrado en z. Entonces, pongo z. ¿Sí? Y acá, ¿qué voy a poner? En vez de poner esto, voy a poner esto. Bueno, ¿y cómo pongo eso? En esta parte. Sería la... Esta parte de arriba, lo tendría que poner. Tendría que poner. De z sobre 2. ¿Sí? Es igual. Y bueno, acá sigue la integral de dx. Bien. ¿Cómo hago para resolver esta parte? Para subir arriba, prácticamente esto, vamos a multiplicar. Vamos a ver. Tienes el numerador. Tienes de z sobre 2. Y aquí abajo, bueno, como tienes la z sola, vas a poner un 1. Para que sea igual a una fracción. O sea, esto lo vamos a invertir. Y si acá dice z sobre 1, ¿qué vas a poner? ¿Por cuánto vas a multiplicar el numerador? Si acá dice z sobre 1. Es 1 sobre z. Y esto es igual a qué? Arriba, ¿cuánto te queda? De z por 1 me da... De z. ¿Sí? Entonces, y esto es contante. Entonces yo lo podría sacar. Entonces sería igual a 1 medio por... Lo corres un poquito y fíjate que acá, si te va, te queda 1 sobre z. Por el diferencial de z. Entonces la idea es... Bueno, lo escribimos de otra forma, nada más la fracción. ¿Sí? Tienen que practicar bien la fracción. Ahí está. Entonces yo digo, bueno, quedaría 1 medio por 1 sobre z por el diferencial de z. Pero este es 1 medio y 1 contante. Lo puedo sacar. Lo pongo afuera del integral. ¿Bien? Perfecto. Entonces 1 sobre z, que este es re fácil de integrar. Sabemos que es el logaritmo. ¿Sí? Entonces... Vamos a integrar. Entonces acá me queda. Un menos, un medio de la integral de todo esto. ¿Cuánto sería? Es la integral de 1 sobre x. ¿Sabes qué es? Es igual al logaritmo del valor absoluto de la x. ¿Qué no? Bueno, entonces acá esta vez con z sería lo por el logaritmo del valor absoluto de z. Igual. ¿Y acá cuál sería? ¿La integral de cuánto? De 1 es la propia letra. Sería x más una constante que vamos a agregar como resultado de integrar. ¿Sí? Que va a ser la constante de nuestra solución general. Ahora, ¿qué más me falta? Hasta ahí no terminaste porque z tenés que volver a los valores originales. ¿Cuánto valía z? Esto. Entonces vamos a reemplazarlo. Entonces todavía no terminé, pero estamos a un paso determinado. Sería menos un medio del logaritmo del valor absoluto de z. Pero z vale un medio. Va. U al cuadrado más 1. ¿Sí? Es igual a x más c. Que es nuestra constante. Pero hasta aquí no terminaste porque u, acuérdate que vos lo habías sustituido. Entonces esto tendrás que volver también. Entonces me quedaría menos un medio del logaritmo del valor absoluto de u está al cuadrado. Entonces todo esto está al cuadrado. 2x menos y todo al cuadrado. Como dice aquí. Está al cuadrado, ponelo al cuadrado. Más 1. ¿Sí? Y es igual al absoluto. Cierro. x más c. Y de esta forma ya tenés tu y general. ¿Sí? Nuestra solución general a nuestra ecuación diferencial aplicando sustitución. Bien chicos, nos vemos en el siguiente video. Espero que les haya servido. Suscríbanse a mi canal y nos vemos en el otro video. ¡Suscríbanse a mi canal! ¡Suscríbanse a mi canal! ¡Suscríbanse a mi canal! ¡Suscríbanse a mi canal!